Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar esta presentación de negocios junto a Oportunidad hoy jueves 8 de diciembre. ¿Se arrojan del arbolito? ¿Cómo están? ¿Cómo agajeros? Patricia, ¿cómo estás? Janet, ¿cómo andas, Vir? Bueno, arrancamos. Aumenta tus ingresos. Vamos a presentar esta oportunidad de trabajo, ¿sí? De trabajo independiente para personas que estén buscando generar economía, ¿sí? Tenemos dos formas de generar ingresos a través de nuestra propuesta. Una es a través de la venta directa de productos con ganancias de hasta el 56%, utilidades de hasta el 56% por la venta. Y la otra posibilidad es de construir un equipo de trabajo, ¿sí? Y de cobrar regalías a través de lo que es la construcción de un sistema de mercadeo. Y lograr estabilidad financiera, y vamos a ver de qué se trata esta parte. Omnilife es una empresa que desde 1991 está abocada a la fabricación de suplementos alimenticios, y además una línea de cosmética profesional, ¿sí? Empieza en 1991, fundada por Jorge Vergara en Guadalajara, México. Hoy somos más de 7 millones y medio de distribuidores distribuidos en más de 22 países. El grupo Omnilife cuenta con 3.500 empleados que se encargan de todo lo que es el área de logística, manufactura, call center y demás. Es una empresa enorme, es una multinacional que se compone de varias empresas, una aerolínea, un estadio de fútbol. En definitiva, es una empresa muy diversificada, pero nosotros trabajamos puntualmente con la línea de productos Omnilife y Seitu. Tenemos más de 180 centros de distribución o tiendas, y dos fábricas a nivel mundial. La más grande se encuentra en México, es una fábrica enorme, sin omni de manufactura sus propios productos. Y tenemos una segunda fábrica en Colombia, que es la que se encarga de distribuir la mayoría de los productos a América del Sur. Contamos a través de Global Standard, con certificaciones internacionales, y son lo que es gestión de calidad, trabajo, seguridad ambiental, industria limpia. Es una empresa recontra, recontra, comprometida con lo que es el cuidado ambiental, hasta los empaques son 100% biodegradables, y en definitiva, una empresa muy al servicio de lo que es el cuidado del medio ambiente. Con las tiendas que tenemos en Argentina, podemos trabajar directamente con el cliente, y nosotros adquirir el producto directamente de ahí. Son locales físicos que nos permiten a nosotros tener mucha más solidez en el negocio. Contamos con dos de ellas en Capital, en Buenos Aires, una en Tucumán, una en Salta, una en Jujuy, y otra en Neuquén. Son tiendas donde uno puede adquirir el producto, o hacer presentaciones del negocio, o también derivar a los clientes para que ellos adquieran el producto. Contamos con dos líneas amplias, la línea de productos de nutrición, elaboradas con un máximo estándar de calidad, y una línea de nutricosmética y cuidado personal. Ahí vamos a ver un poco de qué se tratan. Antes, les remarco las certificaciones. Estamos aprobados por ANMAT, estamos aprobados por la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos por la FDA, y en 22 países más, estamos regulados por todos los entes propios de cada país, para la distribución de nuestros productos. Así que es una línea segura, certificada, contamos con tecnología de misericordia, esta es una tecnología que solo contiene los productos OmniLive. ¿De qué se trata la misericordia? Básicamente de agarrar las vitaminas que conocíamos tradicionalmente, como efervescentes, o cápsulas, y convertirlas en vitaminas de rápida absorción. Esto quiere decir que nuestros productos, en un lapso de entre 1 y 8 minutos, ya son absorbidos por el cuerpo, por nuestro organismo, en un 99%. Es nutrición celular, nutrición ortomolecular, si la quieren llamar de esa manera, de muy alta eficiencia. De esa manera, nuestros productos tienen un impacto rápido en nuestro organismo, y por eso podemos ver resultados también a muy corto plazo. La certificación que más me gusta destacar es esta de inocuidad. Somos la única empresa en la industria de suplementos alimenticios, con certificación FSC 22.000. Esto quiere decir que avala la seguridad de nuestros productos. Es decir, que no pueden generar ningún malestar, ningún daño en la salud, ni a corto, mediano o largo plazo. Se pueden consumir de por vida, son alimentos, así como nosotros comemos todos los días, esto es nutrición que se puede usar todos los días, y nosotros certificamos desde el año 2012, con esta norma, que nos avala y nos deja seguros, de que estamos trabajando con un producto que nunca va a dañar a nuestros clientes. Ni a nosotros mismos, obviamente. Toda esta es la línea de nutrición que tenemos en Argentina. Productos para el sistema inmunológico, productos para lo que es etapa hormonal, tanto del hombre como de la mujer, productos para rendimiento deportivo, como son el Actua, que mejora las funciones cardiovasculares, productos para controlar los niveles de estrés, más relacionados con el sistema nervioso, productos energéticos, productos para mejorar la calidad del sistema digestivo, los controles de azúcar, productos para nutrir la vista, como la Omnibus, un producto específico de nutrición ocular, productos que regulan el colesterol, productos, en este caso como las malteadas que vemos acá, diseñadas, una malteada específicamente para bebés, nuestras leches no contienen leche de vaca, no contienen lactosa, así que son muy amigables con el sistema digestivo, y tenemos una línea amplia de quemadores de grasa, en formato de café, como vemos acá el cafecino o el termogén coffee, o en formato de té, trabajan en base a café verde y sirven para tener un peso adecuado. Dentro de los productos vamos a ver algunos específicamente, esta nutrición para el día a día, nutrición para sentirse bien como dice acá, para lo que es combatir cansancio, mejorar los niveles de estrés, agotamiento, concentración, en el caso del focus, un producto específico para nutrir el cerebro, si mejora cuestiones de memoria, concentración y todo lo que está relacionado con el sistema nervioso, el biocross, un energético natural, que nos permite tener altos niveles de energía, y mantenerlos durante todo el día, y el estar bien, está enfocado en relajar el sistema nervioso, producto indispensable para personas que por ahí, tienen mucho estrés o viven el día a día, y les cuesta por ejemplo dormir, están con insomnio, es un producto ideal para ese tipo de personas. Para fortalecer el sistema inmunológico, contamos con tres productos específicos, cada uno tiene una función determinada, pero básicamente los tres están enfocados en mantener las defensas altas, para que todo lo que es viral, todo lo que es alergias que pueden sufrir nuestro cuerpo, no lo pesquemos, o en definitiva, si algo ingresa a nuestro organismo, podamos resistir por tener un sistema inmunológico alto, la base obviamente de estar sanos, es reforzar el sistema inmunológico, reforzar las defensas, y para eso tenemos nuestro producto estrella, que es el OmniPlus. Dentro de la línea de control de peso, tenemos una línea de quemadores específicos, que trabajan con extracto de café verde, la gran mayoría de ellos, en versión de jugos, y en versión de café, están diseñados para tener un control de la ansiedad, para mejorar las funciones digestivas, tenemos un café orgánico, que no solo te va a quemar esas grasas acumuladas, sino que además, por más que no tengas exceso de peso, lo podés usar todos los días, día a día, primero porque es delicioso, es un café colombiano, no te aporta azúcares, porque está en el salón con estiria, y no te va a generar gastritis, no te va a manchar los dientes, no te va a generar esas cosas, que te generan los cafés tradicionales, sobre todo el tema de los problemas digestivos, por no ser productos totalmente orgánicos, y tener componentes que no tienen una función específica, dentro del organismo, como son los colorantes, o los aditivos, que están usados en su fabricación. Dentro de la línea de C2, tenemos todo esto disponible, maquillaje, sistema corporal, sistema facial, sistema capilar, es una línea espectacular, en las cuestiones que se presentan aquí, el hecho de no estar probada en animales, es una línea libre de crueldad animal, está libre de parabenos, los parabenos son los químicos, que se utilizan en la mayoría de las líneas de cosméticos, y esta línea está libre de parabenos, es una línea completamente botánica, es 100% hipogénica, y una característica espectacular que tenemos, que es a prueba de agua, mejor antes que comentarlo, se los muestro con este video, donde queda clarísimo la calidad de nuestra línea. ¡Gracias! 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 Bueno, realmente espectacular, una línea que no se te va a correr con el agua, no se te va a correr con el sudor, realmente es una ventaja espectacular, con respecto a las otras marcas que hay en el mercado, así que eso es algo que nos hace destacar, y hace que todas las mujeres, sobre todo llegado del verano, quieran usar nuestros productos, para maquillarse, y obviamente para verse bellas, son espectaculares, tienen que probarlos, y se van a dar cuenta inmediatamente, de lo que es la calidad. Bueno, vamos a las formas de ganar, para eso estamos acá, es lo más importante, dentro de la parte económica, tenemos cuatro maneras de generar ingresos, el menudeo, es la venta directa, nosotros adquirimos el producto de fábrica, lo revendemos, obtenemos nuestra ganancia en bolsillo, la función cliente admirable, es la posibilidad de conectar, a todas las personas que quieran adquirir el producto, con nuestra tienda, ya sea con nuestra tienda online, o con nuestra tienda física, que el cliente atienda, referenciado por nosotros, se atienda en la tienda, adquira los productos, y nosotros cobramos la comisión, la tercera forma, es construir un equipo de trabajo, si un sistema, que nos permita distribuir muchos productos, y generar una red de consumo, en todo el país, y en los 22 países, donde la empresa está presente, y la otra forma, es a través de los bonos, y los viajes, que esto es una consecuencia, de las otras tres formas de trabajo, vamos a ver un poquito en detalle esto, como les comentaba, contamos con una plataforma en línea, que es el portal Omilife, donde podemos realizar compras, no solo nosotros, para adquirir el producto, sino los clientes mismos, para que ellos reciban el producto, la empresa se encarga de enviarlo, al domicilio del cliente, nosotros recibimos la comisión, esta plataforma, está disponible 24 7, para el cliente, para que el cliente se atienda, o para que nosotros despachemos pedidos, a cualquier parte del mundo, es una forma espectacular, para trabajar desde casa, simplemente con un ordenador, o con un teléfono, vamos a ver un poco de ganancias, este café, que nosotros tenemos acá, este que viene en esta presentación, es una caja de 30 soles, lo que vemos acá, vemos que por la reventa, de tres cajas diarias, un pack mensual, para un cliente, que quiere bajar de peso, nos deja 115 mil, 200 pesos de ganancias, esa es la ganancia, que se obtiene, a través de la distribución, de esta línea de productos, en el caso de lo que es, un combo, para el trabajo físico, personas que quieren mejorar, su función cardiovascular, que quieren tonificar, que quieren ganar masa muscular, tenemos este paquete, de productos, donde por la distribución, de solamente un paquete diario, obtenemos 128 mil, 100 pesos de ganancias, un paquete por día, un cliente por día, que quiera mejorar su estado físico, que quiera entrenar, con mayor rendimiento, que quiera tener, una mejor recuperación, que quiera tonificar su cuerpo, este paquete es ideal para ellos, y por la reventa, solamente de un combo diario, obtenemos estas ganancias, vamos a unos ejemplos, con la línea de Zaytú, que también es espectacular, contamos con esta espuma, de limpieza facial, es una espuma, blanqueadora, realmente maravillosa, la voy a mostrar, acá en un pequeño, videito, los beneficios, de esta espuma, realmente, maravillosa, lo que hace con la piel, para lo que es blanqueo, vean ustedes, en una sola aplicación, como cambia la mano, se puede usar en rodillas, lo piden mucho para axilas, pero en definitiva, para blanquear cualquier zona del cuerpo, esta espuma es fantástica, es un producto que está, a la vanguardia, y se comercializa, mucho, mucho, dentro de esta empresa, un paquete de espuma, exfoliante, que ya es una limpieza más profunda, y una crema de hidratación, para el día a día, con factor protector solar, por la reventa de un kit diario, es decir, 30 clientes, que tengamos al mes, que se lleven un kit de esto, nosotros vamos a tener, 78 mil, 540 pesos, de ganancias, pasamos a un ejemplo de maquillaje, espuma, un maquillaje compacto, un maquillaje líquido, como el que veíamos en el video, por la reventa de uno diario, vamos a obtener, 90 mil 60 pesos, de ganancias al mes, esta es la reventa, entonces, vayan pensando, a quien conocen, porque tenemos productos para todos, personas que tengan, estén sufriendo de la migraña, que tengan diabetes, quieran regular su azúcar, varices, estreñimiento, personas con sobrepeso, insomnio, mujeres con cólicos menstruales, personas que practiquen deporte, que tengan falta de energía, que trabajen, por la noche, necesitan estar despiertos, que sean estudiantes, que use shampoo, que use cosméticos, que use cremas, tenemos un mercado enorme, para cubrir con nuestros productos, así que, en definitiva, el trabajo está, servido en bandeja, simplemente hay que, tomar la responsabilidad, de encontrar a las personas, que necesiten, estos productos, y ofrecerlos obviamente, en calidad de ayuda, nosotros brindamos un servicio, de nutrición, y de mejorar la calidad de vida, de las personas, a través de nuestros productos, la otra forma de ganar, es que empieces, desde hoy mismo, a construir esto, que es esto, como lo ves acá, en el centro estás vos, este es tu lugar, puede ser un hombre, puede ser una mujer, acá, es indistinto, el trabajo, y la posibilidad está para todos, y a través de, de este sistema, vos podés invitar, a más personas, a hacer lo mismo, que estás haciendo vos, y que ellos obviamente, inviten a más personas, y empezar a formar, tu sistema de distribución, esto es un sistema, de comercialización, como el sistema, de comercialización, que tiene Coca-Cola, como el sistema, de comercialización, que tiene Nestlé, como el sistema, de comercialización, que tiene, Claro, Movistar, personal, donde, ellos son dueños, del sistema, y cobran, por todos los abonados, o por todos los clientes, que tienen, dentro, de, su, clientela, o dentro de su comercio, o dentro de, su red de distribución, que están consumiendo, sus productos, en definitiva, vos sos dueño, del mismo sistema, y tenés la posibilidad, de construir tu equipo, y tu red de distribución, ¿sí? ¿Cómo lo construís? Invitando personas, a que se beneficien, de los productos, o del negocio, suponente que invitas, a cuatro personas, estas cuatro personas, invitan también, a la vez, más personas, tres personas cada uno, cuatro personas cada uno, como vemos acá, son los circulitos azules, cada uno de ellos, invita a cuatro personas, en este caso, se empieza a construir una red de distribución, a nivel global, ¿sí? por las cuales, escuchá bien, vas a cobrar, cada vez que uno de esos circulitos, que ves ahí, cada vez que una, cada una de estas personas, que ves ahí, compren, cada vez que la persona, compra el producto, directamente a la fábrica, a vos te pagan una comisión, ¿cuánto es la comisión? de todos tus primeros niveles, o sea, las personas que vos invitás directamente, el 20%, de todas las personas, que son invitados, de tus invitados, o sea, segundos niveles, hasta el 13%, de todos tus terceros niveles, el 6%, y del cuarto nivel, hacia el infinito, por todo este volumen de gente, que se da acá, vas a cobrar, del 2 al 5% de comisiones, en definitiva, sos dueño, o dueña, de tu sistema, de comercialización, y sos la responsable, o el responsable, de generar, este, este, este comercio, a través, de todas las personas, que vos invites a tu negocio, y les enseñes a tener resultados, con el negocio, o con el producto. Un ejemplo, si, lo vemos acá, muy sencillo, imagínate que tenés, en este caso, vemos, 4, 8 personas, invitadas por vos, a las cuales, ya han invitado personas, y acá vamos a ver un ejemplo, solamente hasta segundos niveles, si, 8 personas al frente, 16 personas, en segundo nivel, son un total de 24 personas, 24 personas, distribuyendo, 48 productos al mes, son menos de 2 productos diarios, en este caso, este producto energizante, si cada uno de ellos, distribuye, en este caso, 1000 puntos, que son, aproximadamente unos, 20 productos mensuales, cada uno de ellos, distribuyendo, 20 productos mensuales, vos, vas a obtener una ganancia, de 155 mil pesos, al mes, si, cada una de estas personas, distribuyendo, más, lo que consuman, si, cada una de estas personas, que ves acá, distribuyendo, sus 20 productos al mes, te están generando, comisiones, por 155 mil pesos, mensuales, si, aparte, de lo que vos estás generando, por ventas, así que, este es un ejemplo, de lo que se puede construir, todos los meses, la empresa te manda, tu estado de cuenta, para que veas, dónde está saliendo el dinero, este es el que me mandaron, en el mes de octubre, ves en detalle a detalle, todas las personas, que están realizando compras, dentro de tu organización, y de esta manera, vos, tenés, completamente, un reflejo, de cómo está tu organización, de cómo está tu equipo, quiénes están consumiendo, de dónde sale el dinero, que la empresa te pagan, y en definitiva, te mandan, un estado de cuenta, completo, acá vemos que, el pago, del mes de octubre, fue de 198 mil 622 pesos, por lo que, es mi equipo de trabajo, si, este equipo, que se ha empezado a construir, no tiene más de, siete meses, es un equipo relativamente nuevo, pero que, mes a mes, se va agrandando, y va creciendo, obviamente, porque el producto, sigue circulando, y es, indispensable, la gente, nunca deja de tomar nuestros productos, porque son productos, de consumo diario, consumo masivo, y consumo básico, son productos, que están en todas las casas, estamos hablando de café, de jugos, de malteadas, estamos hablando de shampoo, de acondicionadores, de máscara, de pestañas, de maquillajes, de cremas, en definitiva, estamos hablando de productos, de uso diario, no le estamos vendiendo a la gente, nada, que no necesite. ¿Dónde podés realizar este negocio? Obviamente, en toda Argentina, en toda Latinoamérica, en México, en parte, en Estados Unidos, y en casi todo Europa, ¿sí? Tenemos todo esto que hemos pintado de morado, es terreno de Omnilife, donde podemos nosotros desarrollar el negocio, no solo en Argentina, tenemos la posibilidad también, de si nos contacta un pariente, un primo, o algún conocido, o una persona que nos vio por Instagram, desde España, podemos decirle, mirá, afiliate, tenemos la posibilidad, de que adquieras los productos directamente en Madrid, o los recibas, te lo mandan a tu casa, hacer la afiliación, cada vez que esa persona compra, estamos generando ya, comisiones internacionales, y tenemos la posibilidad, de generar también, una red de distribución, en otros países. Los bonos, hay muchísimos, acá les comento solamente de algunos, están enfocados en la gente nueva, bonos de 12.500, que es el más, el más pequeño, el que arranca, tenemos bonos, de 45.000, tenemos bonos de 68.000, y tenemos bonos de hasta 400.000 pesos, todos los bonos en esta empresa, se pagan en efectivo, no se pagan con productos, no se pagan con electrodomésticos, y tenemos la posibilidad también, para la gente nueva, de lograr el viaje a México, en los primeros tres meses de trabajo. Bueno, acá, ejemplos de gente del equipo, Javier, que está en Buenos Aires, Virginia, que está en Misiones, Maricel, que está acá en Punta Alta, y este es un bono, que me entregaron a mí, últimamente, son premios, que la empresa ya está pagando, todos los años, todos los meses, la empresa está pagando premios, esto es espectacular, realmente le da una inyección, muy fuerte a tu economía, y a tu negocio, así que, es otra forma, de generar ingresos, a través de Unilife, y la última, el último incentivo, que vamos a ver, son los viajes, acá, al que le guste viajar, tiene la posibilidad, de moverse, por todo el mundo, básicamente, porque todos los años, tenemos un destino, que te vuela la cabeza, nunca sabemos, a dónde vamos a ir, al año siguiente, ya con la empresa, hemos tenido la posibilidad, de estar en Egipto, este mes, en París, el año pasado, en Dubái, en Bahamas, en México, simplemente, por desarrollar un negocio, con constancia, al que le guste viajar, acá tiene la posibilidad, de lograrlo, junto con Unilife, todos los viajes, están cubiertos, por la empresa, desde el hotel, alojamiento, comida, todo, no tienes que poner, un peso, está todo, dentro, del esfuerzo, y del trabajo, que vos hiciste, he tenido la posibilidad, ya el día de hoy, de conocer unos siete países, con Unilife, así que, les digo que esto, realmente, es real, acá estábamos en México, a principio de año, en septiembre, volvimos a ir a México, estuvimos en Egipto, hace poco, realmente, es un negocio, que te permite conocer el mundo, más allá de eso, la principal, en lo que tenés que enfocar, es en lo que vos quieras, mejorar tu economía, mejorar tu salud, querés viajar, está disponible, primero, definir qué es lo que querés vos, a través de este negocio, y acá te vamos a ayudar, a que vos lo logres, como resumen, tenés ganancia, a través de la venta, tenés ganancia, a través de la construcción, del equipo de trabajo, y tenés ganancia, a través de los incentivos, que son los bonos, pueden ser en tecnología, en efectivo, o los viajes, que la empresa te ofrece, tenés la posibilidad, de construir un patrimonio, esto es importantísimo, no vas a perder, todo el trabajo que hiciste, toda esa red, que vos hayas conformado, la van a heredar tus hijos, el día que vos te toques, partir de este plano, eso no se pierde, queda como herencia, para tus hijos, para que ellos lo sigan cobrando, o lo sigan trabajando, eso es espectacular, estás construyendo, el futuro de tu familia, al mismo tiempo, que realizas este negocio, y bueno, por último, las ventajas, obviamente, de tener tu propio negocio, en cuanto a la baja inversión, no hay riesgo, tenés una alta rentabilidad, y podés construir un negocio, millonario realmente, acá hay personas, que están ganando, bueno, vemos acá las cifras, los cheques, que se entregaron, esto fue el año pasado, se van a volver a entregar ahora, en Mar del Plata, los nuevos cheques, esta foto ya tiene un tiempito, así que las ganancias, están un poco desactualizadas, pero por ejemplo, Eduardo está generando, 4 millones de pesos anuales, acá Sebastián, junto con Micaela, están generando, 7 millones de pesos anuales, acá lo vemos a Rita, y a David, que están generando, unos 23 millones, de pesos anuales, y vemos algunos cheques, internacionales también, en este caso, CETAR, 73 mil dólares anuales, son realmente, importes, para prestar atención, esto se puede construir, dentro de OmniLife, a través del sistema, que te entrega la empresa, y del que vos, te haces acreedor, con solamente, 2 mil 500 pesos, 2 mil 500 pesos, es toda la inversión, que requerís, para iniciar tu negocio, por estos 2 mil 500, la empresa te envía un obsequio, es algo simbólico, vas a recibir, tu mochila, o tu cartera, el que vos elijas, cada uno viene con un producto, la mochila, representando la línea nutricional, contiene el Magnus, este producto, bueno, en Argentina se llama Biocross, un producto energético, dentro de la cartera, viene una espuma, son 2 productos, demuestra, para que pruebes, y compruebes, que nuestro producto, funciona, 2 mil 500 pesos, te sale la afiliación, con esto tenés, la posibilidad ya, de adquirir los productos, directamente a la fábrica, obviamente con descuento, para realizar la reventa, y tenés la posibilidad, de empezar a conformar, tu equipo de trabajo, como veíamos recién, empezar a construir, ladrillito a ladrillito, persona a persona, tu red de distribución, y empezar a generar, más comisiones, a través de la red. Estamos, estamos abocados, a estos 5 pasos, por lo menos, yo siempre abocado a esto, no ha cambiado, desde hace 30 años, que se realiza el negocio, de esta manera, el uso del producto, básico, recuperas tu salud, tenés energía, sos ejemplo, de lo que estás consumiendo, es el paso número 1, usar tu producto, vender tu producto, todos los días, para tener dinero, todos los días, construir tu cheque, invitados en cada junta, traer gente nueva, a las reuniones, ya sea virtual, o sea presencial, para seguir creciendo, tu organización, hacemos seguimiento, cuidamos los resultados, nuestros, los de nuestros clientes, los de nuestro equipo, y por último, damos el ejemplo, y empezamos a formarnos, como líderes, dentro de nuestra empresa, como referentes en nuestra zona, como referentes a nivel país, como referentes a nivel mundial, y empezamos a desarrollar ya, un negocio exitoso, les comparto algunos de mis, testimonios, con clientes, que yo tengo, ya acá en la localidad de Punta Alta, hace muchos años, me dedico, a la distribución de estos productos, yo arranqué hace, dos años con la venta, hace menos de un año, arranqué con la formación de equipos, yo llego por problemas, principalmente económicos, a la vez tenía problemas de salud, que realmente, no les estaba prestando atención, pero bueno, se empezaron a corregir, cuando empiezo a tomar el producto, mejoro mis niveles de energía, mejoro mis defensas, porque estaba con aquel momento, una gripe que me tenía muy a maltraer, pero principalmente, empiezo a mejorar mi economía, empiezo a distribuir los productos, los clientes empiezan a tener resultados, los resultados, se empiezan a conocer, porque estamos en un, bueno, los que estén acá en Punta Alta, es una localidad de 60 mil habitantes, nos conocen todos, estos testimonios, empezaron a resonar bastante, sobre todo el de Mauricio, cuando salió con los pantalones, realmente fue algo muy impactante, ya más de 30 kilos perdidos, esta foto está un poco desactualizada, fue uno de los primeros clientes míos, que perdió tanta cantidad de peso, la tenemos a Valeria, esta chica de Córdoba, más allá de lo que fue su pérdida de peso, ella corrigió un problema de endometriosis, es una enfermedad que ataca el útero, es una especie de cáncer, por no decir que sí es, es un cáncer realmente, que se aloja en el útero, genera formaciones de carnosidad, que no deberían estar ahí, bueno, en definitiva, es una enfermedad que compromete mucho, los órganos femeninos, requería cirugías, constantemente, ya no podía hacerse más cirugía, porque corría riesgo su vida, comienza a consumir los productos, empieza a bajar de peso, empieza a tomar los productos específicos, para lo que es corregir su endometriosis, su endometriosis al día de hoy, prácticamente ha desaparecido, de pasar a tener unos sangrados, muy abundantes, hoy en día Valeria disfruta, una calidad de vida, que bueno, se nota, simplemente, en el antes y el después, realmente maravilloso. Andrea, otro caso, otro resultado espectacular, acá en Punta Alta, 20 kilos menos, perdido con nuestros productos, Solange, esto es realmente, un antes y un después, enorme, cuando la conocí, pesaba más, de 200 kilos, vean lo que es esto, un año intenso, de trabajo, y consumo de productos, vean lo que es Solange Hoy, le ha cambiado la vida, más de 100 kilos perdidos, con nuestros productos, realmente, es un antes y un después, y así podría seguir, con muchos testimonios, no solo míos, sino, de otros distribuidores, porque, tengan en cuenta algo, llevamos, 31 años de distribución, de estos productos, hay testimonios, y resultados, por todos lados, no hay duda, de que estos productos, hoy, funcionan, y recontra funcionan, lo único que falta, es ganas, de hacer, que las cosas sucedan, de ganas, de mejorar su economía, de, salir adelante, sí, y obviamente, comerse en el mundo, muchas gracias, por su participación, los que están acá, si hay gente nueva, comuníquense, con quienes compartió, esta presentación, con quienes compartió, esta oportunidad, para tomar la oportunidad, para afiliarse, y, obviamente, arrancamos a trabajar, desde el día uno, muy intensamente, sí, acá, los voy a llevar a un ritmo, sí, para que puedan generar resultados, desde el día uno, porque los estoy invitando, a ganar, sí, muchísimas gracias, nos estamos viendo, mañana, en la capacitación, que vamos a tener, otra vez, 21 horas, les deseo, que tengan, un espectacular jueves, chau, chau. Gracias, Rodrigo, nos vemos mañana, entonces. Nos vemos. Chau. Chau, chau. Chau.